En la Universidad de la Cuenca del Plata estamos viviendo las últimas semanas previo al inicio del primer Congreso Internacional de Psicología. Por eso, quiero invitarte a que te inscribas y que puedas participar del mismo. ¿De qué manera? Si sos profesional, podés presentar conversatorios que tendrán lugar los días del Congreso de forma simultánea y también pósters de las experiencias profesionales de investigación, de la docencia que tengas para compartir con nosotros. Esperamos puedan inscribirse y podamos juntos vivir la experiencia del primer Congreso Internacional de Psicología.